El problema de las tendencias monopólicas existentes en la Argentina y que las tendencias monopólicas y que la concentración mediática lesiona la libertad de expresión es absolutamente claro y es real y que eso necesita herramientas para solucionarlo también. Entonces esta es una ley que busca solucionar este problema de concentración mediática. Concentración mediática además que se generó también con prácticas desleales, con competencia desleal, que en muchos casos ese poderío se construyó cuando tenían el monopolio del fútbol extorsionando a los cableoperadores pymes en las provincias, fundiéndolos para después comprarlos, para callarlos y silenciarlos, como pasó este tiempo y como hoy sucede que hay cables que están comprados para silenciar. Quiero decir, el problema existe en la Argentina y esta es la herramienta que el Congreso entendió necesaria para solucionar este problema y para democratizar la comunicación. Si la Corte entiende lo contrario, el problema va a seguir existiendo y habrá que seguir viendo cuáles son las herramientas que se tendrán que utilizar para solucionar este problema. Han habido cuatro fallos u opiniones hasta ahora a favor de la constitucionalidad de la ley, inclusive en algunos aspectos también ya se ha definido la Corte. ¿Esto puede ser una tendencia? Yo vuelvo a repetir, yo no puedo opinar sobre lo que la Corte va a decir. Ahora no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley y por supuesto que nosotros le pedimos a la Corte que entienda la importancia de la constitucionalidad de esta ley y la importancia de la aplicación de esta ley. Y por supuesto que nosotros venimos acá a plantear nuestros argumentos y a solicitar a la Corte que falle en la dirección, como vos bien decís, de las cuatro opiniones de la justicia que hablaron de la constitucionalidad. Exceptuando la Cámara, las otras cuatro opiniones hablaron de la constitucionalidad. El fiscal de primera instancia, el juez de primera instancia, el fiscal de Cámara y la Procuración. Ahora, esta es nuestra opinión y este es nuestro pedido a la Cámara. Y entendemos que la Corte tiene en sus manos entonces la posibilidad de que esta democracia siga avanzando y que esta democracia pueda tener esta herramienta para enfrentar las tendencias monopólicas que lesionan la libertad de expresión. Ahora, es la Corte la que decide.